La diputada socialista en el Congreso, Marichel Batet, ha oficializado este viernes su voluntad de aspirar a ser la candidata del PSC a las elecciones generales previstas para el 26 de junio. Lo ha hecho durante una intervención en la Ejecutiva Extraordinaria que los socialistas catalanes convocaron para este viernes, que ha durado dos horas y que ha servido para diseñar el proceso de primarias para elegir al candidato final. La que fue número dos de Pedro Sánchez en las últimas generales es miembro de la Ejecutiva del PSC, pero no acostumbra participar en las reuniones del partido catalán porque su actividad está centrada en Madrid. Pero este viernes sí que ha participado en el encuentro, convocado de forma extraordinaria por la dirección después de que el ex senador, Carles Martí, su previsible rival, comunicara su intención de presentarse como candidato.